Con el ingeniero Miguel Ángel Ramírez Galán, él es integrante del Colegio de Ingenieros Mecánicos Eléctricos, ¿verdad? Electricistas, mecánicos y electricistas también. Hoy nos acompaña aquí este colega del ingeniero Harfuch, andaba por aquí y lo invitamos para que venga a platicar con nosotros. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo ve el país actualmente? ¿Cómo ven los ingenieros, pues quiero decir, los ingenieros al país? Esos ingenieros que siempre tienen el ingenio de ahí su profesión y su nombre, ¿verdad? De ver las complicaciones, a cada complicación ellos sí encontrarle una solución, ¿no? ¿Cómo ven los ingenieros al país hoy en día? Los vemos en forma muy positiva. Creo que estamos entrando a un cambio muy importante en el desarrollo del país. Estamos creando un nuevo tipo de generación de riqueza y sentimos precisamente la importancia del gremio electromecánico en estos momentos es vital para el país, especialmente en el desarrollo agropecuario. Creo que es algo en el cual podemos colaborar y generar divisas y dinero de base a la explotación del campo. Así es, actualmente vemos mucha cosa muy negativa, ¿no? Que la inseguridad, que eso, que lo otro, pero hay un México, decíamos hoy, bueno, lo decimos a menudo, hay un México que trabaja, hay un México que se prepara, hay un México que en paralelo a todo esto malo que ocurre, la delincuencia, las disputas políticas, todo eso, hay un México que está ahí, está atento, está opinando, está analizando, pero está actuando. Y uno de ellos es, pues, el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, que está ahí puesto también en este órgano colegiado para contribuir en lo que puede siempre en distintas actividades, en distintas áreas productivas con este país, ingeniero. Me decía usted ahorita en el campo, es importantísimo, ahora que está la discusión del Tratado de Libre Comercio, hay que seguir impulsando justamente con nuevas tecnologías a nuestro campo. Siento yo que hay una gama de oportunidades muy amplia para los profesionistas en ingeniería. Sentimos que tenemos que apoyar esta rama, la industria, o sea, creo que tenemos los recursos en México para poder desarrollar esto. En el colegio estamos intensamente buscando todo este tipo de soluciones, incluso hemos patentado sistemas constructivos para crear una red figurífica nacional que nos permita eliminar los intermediarios entre el productor y el vendedor, ya que existe una gran pérdida para el productor el no poder ofrecer directamente estos productos directamente al público. Entonces, mediante una red de frío nacional se puede hacer. Para ello, pues hemos creado sistemas hechos con lámina de acero, partiendo de rollos con largos infinitos, aislados, que nos puede ayudar mucho. Ah, qué interesante. Sí, el intermediarismo ha hecho mucho daño, sobre todo al campo, ¿no? Porque es donde se viene la especulación, donde al productor, al jornalero le pagan cualquier cosa por su tonelada de maíz, por su fruta. Y nosotros acabamos pagándola aquí diez veces más cuando ellos, que son los que trabajan, son los que nos ponen el alimento en la mesa, pues les llega poco. Decía mi padre, yo pagaría gustoso ochenta pesos el kilo de frijol, digo, en ese entonces no sé cuánto cuesta ahora. Pues yo si supiera que la mayor parte de ese dinero va para quien lo produce, ¿no? Pero no es así, desafortunadamente. ¿Cómo sería esta cadena de frío, ingeniero? ¿Son transportes? No, son sistemas constructivos muy baratos, no requieren cimentación, están hechos con espesores de aislamiento variable para cualquier zona del país. Como decían los políticos viejos, si quieres que tu hijo estudie, primero llénale la panza. Creemos nosotros que es algo muy importante para México satisfacer esa necesidad prioritaria. También este tipo de sistemas que se han desarrollado en el colegio permite la construcción de casas a muy bajo costo. También pueden autoconstruirse y hemos estudiado mucho la cuestión climática del país. Hay zonas donde la temperatura es tan alta que los costos de operación por climatización son muy altos. Entonces, este tipo de sistemas nos puede ayudar a bajar esos costos. Incluso no solo para el campo, para las familias en general, ¿no? Así es, así es. Allá en Tijuana, en todo el lugar de Sonora, Mexical, que pagan cantidades inmensas y con todo, y que les dicen que están subsidiadas sus tarifas, ¿no?, de estacionales. Entonces, con todo ello destinan una gran parte de sus recursos, de sus ingresos en poder climatizar, poder mantener sus alimentos, poder mantener todos sus bienes climatizados. Es muy caro, ¿no? Entonces, la tecnología para eso es, ¿no?, para mejorar las condiciones de vida. Me imagino que también sistemas de riego, todo esto tiene que poder… Bueno, sí, hemos hecho algunos estudios en la cuestión de la producción de productos agropecuarios, incluyendo el riego por goteo, y sobre todo también la mitigación del impacto ambiental en el consumo de energía. Ustedes saben que a nivel mundial el 75% de la energía eléctrica se produce a partir de un combustible fósil. Ahorita en México estamos entrando en una nueva etapa, que es la producción de energía solar. Y eso nos va a implicar una reducción en la contaminación fuerte, dejar de utilizar combustibles fósiles, y eso nos va a ayudar bastante en nuestro desarrollo. El acoplamiento de este tipo de tecnologías al campo también lo vemos en forma muy positiva. Eso es lo maravilloso de contar con el expertise de, pues, justamente quienes se han preparado para esto, para contribuir no solo, pues, en las grandes empresas, que también es importante, ¿no?, en el sector privado siempre estar aportando, pues, el mejoramiento y la eficiencia en los procesos de producción, ¿no? Porque eso redunda también en que bajan los costos y en que bajan los precios, ¿no?, y en que se puede llevar más abasto de distintos productos. Del que usted me diga, pues, siempre estará involucrada ahí la mano de un ingeniero mecánico electricista, ¿no?, porque es la industria donde principalmente los encontramos, pero ahora con lo que nos dice el ingeniero, pues, también aplicando todos estos conocimientos al campo y a todas las disciplinas, incluso en la salud, ¿no?, lo que beneficia también en la construcción de hospitales o hasta de escuelas, ¿no?, porque ahí es donde pueden entrar ellos a decir, mira, aquí podemos mejorar estos procedimientos, tanto para distribución de agua, captación, electrificación, climatización, acorde a las distintas geografías de nuestro país. Y todo ello a través, ustedes están siempre, pues, integrados en el colegio de ingenieros, que es donde se organizan, donde justamente parte toda esta organización y donde se reparten y se comparten las responsabilidades y los logros que van haciendo como colegio de ingenieros. Sí, es importante mencionar que ahorita el colegio está abierto. La edad promedio de los miembros regulares es de más de 60 años. Sentimos cierta apatía de los ingenieros jóvenes para integrarse a un colegio que lleva más de 75 años, que tiene 14 comités de peritos en diferentes ramas, como instalaciones eléctricas, riesgo ambiental, elevadores, el ramo automotriz. Entonces, es una cantidad de temas que cualquier persona que esté dedicada a eso puede accesar a las últimas tecnologías que tiene el colegio, tiene acceso a eso. Tenemos acceso a información privilegiada del gobierno, a las necesidades del gobierno, de la industria también, y sentimos que los jóvenes necesitan integrarse a nuestro colegio. Para ello, el señor presidente nuevo del nuevo comité directivo ha designado, ha diseñado estímulos que van a permitir descuentos importantes para ingenieros recién ingresados y con ciertos años de experiencia, y también para ingenieros de cierta edad ya mayores. Entonces, eso va a tratar de estimular que suba la membresía y que no dependamos nada más de la tecnología extranjera. Yo siento que podemos caer en el riesgo de ser un país de peones. O sea, donde los ingenieros mexicanos... Entonces, la desgracia en esta y en otras profesiones, ¿no? Sí, que vengan los extranjeros, cobren y les den las migajas al ingeniero mexicano. Claro, los contraten ahí de asistentes. Así es. Entonces, yo siento que hay mucho potencial. Yo he conocido colegiados, por ejemplo, el ingeniero Antonio García Rojas, que fue presidente del colegio en 1967, que fue una persona con un gran mérito, ya que fue el descubridor de la faja de oro, de petróleo, que nos dio hidrocarburos durante más de dos décadas a México. Sí, entonces, es un caso nada más de lo que podemos hacer, de lo que somos capaces de hacer. Y creo yo que, integrándose las personas al colegio, podemos hacer un buen equipo. Claro que sí, a los jóvenes ingenieros que se van integrando a la profesión, al mundo, pues es para ellos también importante, además, pues ser y reconocer entre los colegas, ¿no? Eso siempre es la importancia, además lo que les deja colegiarse, porque tienen el apoyo del organismo, ¿no? Se profesionalizan, se certifican, se capacitan, y siempre es importante, pues, acercarse a la experiencia. Dice, soy un promedio de 60 años. Imagínate la experiencia acumulada de los actuales ingenieros que tienen ya una larga data y que pueden contribuir con esos jóvenes que ahora traen conocimientos, traen nuevas tecnologías, traen… ahora sí que la… el conocimiento renovado, pero que siempre hace falta conocer, ¿no? La experiencia y conocer la historia y conocer las bases, eso les va a dar todavía bases más sólidas para su propia profesión y para operar siempre, y como dice el ingeniero Ramírez Galán, ser reconocidos y ser llamados de primera línea para certificar, para hacer peritajes, para hacer trabajos y para seguir haciendo parte de este desarrollo. Pues, qué bueno que esté esta convocatoria a los jóvenes, aquí siempre… dice Ana Roque, ¿qué colegio es? Colegio de Ingenieros… Mecánicos Electricistas. Mecánicos Electricistas, CIME, ¿verdad? CIME. Estamos en la calle de Oklahoma, número 89. Oklahoma 89. Pueden comunicarse con nosotros al 5523-1123. 5523-1123, está fácil, 5523-1123, para que ustedes mismos, si conocen a un ingeniero joven, oye, pues ve, acércate, infórmate, ¿no? No pierdes nada y al contrario, puedes ganar mucho yéndote al colegio y aprendiendo, ¿no? Bañándote de todo ese conocimiento, de toda esa experiencia que hay ahí acumulada en el colegio y pues ser reconocido entre tus colegas, te digo, entre tu sector, yo creo que siempre te va a dejar mucho más reconocimiento y aquí entrenamos hasta más chamba, ¿no? ¿Por qué no, verdad? Sí, claro. O sea, luego que andan por ahí, ay, no hay chamba o está difícil la chamba, pues si te acercas al colegio, ahí mismo están los contactos, ¿qué es lo que le hace falta? Bolsa de trabajo, fíjate. ¿Qué es lo que le hace falta a un joven profesionista? Contactos, ¿no? Lo echan uno al agua, ahora le ya acabaste, ahí está tu diploma, tu certificación y te ves a media calle y llora, ¿qué hago? Ahí está el colegio de ingenieros mecánicos electricistas que te puede apoyar, te certifica, te capacita y hasta chamba te anda consiguiendo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Ingenieros, un placer para nosotros conocer mexicanos que están trabajando, que se están preocupando, además por, no solo por su sector de los ingenieros, por los colegas, sino por el desarrollo nacional y esas son las buenas noticias que también tenemos que dar, ¿no? Estos organismos de profesionistas como aquí lo hacemos con las instituciones, de investigadores, de científicos, de médicos, todos estos que trabajan y que son los que con ese trabajo honesto y profesional son los que siguen impulsando este país adelante, más allá de todo lo demás, que también es importante, pero siempre hay que tener en cuenta y no perder de vista que el México que trabaja es este, el de los profesionistas y el de los obreros también que están ahí también dándole duro cada día, como decíamos hoy en la mañana, ya tempranito, usted ve a las cinco de la mañana que sale uno, ya va lleno el transporte público, el metro, ya hay gente esperando, ese es el México fregón, ese es el México que hay que seguir destacando. Gracias por su presencia. Gracias, muchas gracias.